... Amigo, pueblo de Venezuela, ante esta suecidad que existe y que se está permitiendo vilmente en canales de televisión que lo que quieren es violencia, nosotros, el Canal I y mi persona, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Aquí hay una sola decisión, aquí el pueblo se pronunció. Todos queremos la paz, pero no puede existir que se siga manipulando al pueblo venezolano. No puede existir y no puede ser, están manipulando a todos y eso lo que quieren es que haya pronunciamientos indebidos y una guerra entre los ciudadanos y eso no lo vamos a permitir, eso no lo podemos permitir. Son una cuerda de mentirosos, vilmente mentirosos que lo que quieren es llevar al pueblo a un conflicto, a un conflicto que no es deseado. Aquí lo que se quiere es paz. Aquí hay una sola decisión y esa decisión la toman ustedes. El CNE y tenemos que esperar la decisión del CNE, Caprili Radofsky ha sacado una información que no es o que es mentira. No existe esa verdad que ellos dicen que pronuncia ese comando. Lo que quieren es guerra. Eso no puede existir. Nosotros vamos a defender el voto y las decisiones del CNE. Eso es mentira. Y lo digo con toda la información que tengo. Invito a que esos 10 dirigentes de oposición que me acaban de decir y me han dicho que lo que quieren es un 11 de abril no lo vamos a permitir. Adelante pueblo, no se dejen manipular. Esto simplemente es un acto de cobardía. Es un acto vil donde quieren masacrar al pueblo venezolano. Y les pido a las autoridades y les pido al gobierno que tenga una mano dura hacia esas personas radicales. Hoy si hablo con la gente consciente, con la gente de oposición que está con su voto y generó su voto. No importa. Es así, es su decisión. Estamos en una democracia. Pero este pueblo ya decidió. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Muchas gracias. 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 Gracias.